Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Voy a presentar a la banda Estuve pensando cómo presentar en qué orden Si del más joven a lo viejo, del más lindo al más feo Siempre he terminado siendo yo el último así que vamos a presentar como salga Vamos a empezar con el más sexy, más joven más talentoso, más virtuoso Es un placer tenerlo a la banda En la batería un fuerte aplauso para el señor Germán Cuervo Un aprecio muy especial por esta persona No solamente porque es buena persona sino que gracias a él no soy el más viejo de la banda Un fuerte aplauso en el bajo el señor Daniel Chucis El Instagram nuestro tuvo un problema personal ineludible No pudo venir Un amigo nos vino a hacer la grabación de la banda En mi guitarra muy virtuoso de Jassy Blues Un fuerte aplauso para mi amigo el señor Paolo Maravito En Armónica y Estupideces yo mismo Alejandro Álvarez y ahora primero quiero felicitar a los chicos de Watson que fueron maravillosos un aplauso un aplauso para los chicos y me dejaron pensando algo no necesito cantante y por supuesto quédense a ver después de nosotros una banda, la mejor banda de la Patagonia porque son de la Patagonia y si estuvieron acá sería posiblemente una de las mejores bandas de Buenos Aires los Jackpots de Neuquén Bueno, y ahora vamos a presentar a Carden Lo conozco hace mucho tiempo esta banda sin él no sería nada ese era los Matrix las voces o el ojo pisor sin él no seríamos nada pero con él te vi que tocaban los primes y cantantes vamos a... un fuerte aplauso para nuestro cantante el señor Héctor Luis Emilia Montano de Río del h Wah que es buena que pueda matar del hielo en agua random del hielo her No I'm not can't over I don't know what that's in The day that our business with you Since that's a good little thing I got to know you got so bad I was a crying shame No I don't know what you're on ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, no, no.